de mi querida Lisset. Ella continúa abriendo su corazón respecto a su vida amorosa. Primero habló de su exmarido Lizardo, después de la infidelidad que cometió ni más ni menos que Demián Bichir con que del cancillo. Y ahora le va a Jorjito Gallegos. Lizardo y yo nos casamos por el civil en Playa del Carmen y duré siete años también. Me caso con Lizardo y tenemos a María. ¿Emilio Lizardo? Lizardo Emilio. Lizardo Emilio. Lizardo Emilio, español. De pronto España-México perdieron relaciones. Oye, ¿y cómo es tu embarazo de María? Muy bueno, porque ya me embaracé grande y quiero volverme a embarazar. Estoy loca. A los 35. Nueve meses, espectaculares, la gira con Manzanero. Yo seguía trabajando, yo seguía cantando sobre todo porque panzona en la televisión, novela, pues, es un poco complicado, pero seguía cantando. Un embarazo que no me dio ni un dolor de cabeza, nada. Espectacular. Subí 25 kilos, 30. Yo pesaba 85. Yo era una marmota. ¿Y cómo le explicas a una niña? A ver, María, mi amor, papá y mamá se van a divorciar. De tres años. Pues, no entiende. Se lo medio explicamos como en cuentito. Porque justamente como nos llevamos bien, nos sentamos y papá y mamá vivían en un castillo, como de cuento. Y ahora, pues, papá y mamá se quieren mucho, pero ya no van a ser novios. O sea, una cosa como muy extraña, porque era entre fantasía, pero verdad, pero muy fuerte, pero, pues, ¿qué haces? Y a los niños no hay que subestimarlos. Yo siempre he creído que como va, nada más que a su capacidad. Que tuviste un novio... Un percance. Que entiendo, al parecer, o sucedió o algo así que te engañó, Jorge Gallego. ¿Sí es correcto? Sí. Sí. Y ya pasó. ¿Y está corroborado que te engañó? Sí. Sí, todo está. Si no, yo no lanzo públicamente. ¿Lo viste con tus ojitos o qué? Lo supe y lo vi con mis ojos, sí. O sea, ni cómo defenderse a este cuate. No. ¿Y sabes qué aprendí? Porque ni siquiera, ni siquiera guardo rencor, ni nada, de verdad que no. De verdad, yo digo, si me lo encuentro, lo saludaría, sí, vuelvo, insistir. No es mi íntimo, no va a ser mi amigo, creo que hizo algo que para mi educación, con mi educación no se lleva. No me podría llevar con él. Pero aprendí mucho. Si la intuición te dice algo, la intuición no falla. Nunca falla. Si ya sabes, si ya sabías, ya te diste el trancazo, ya lo sabías. ¿De quién es la culpa? Pues, mía. Yo me hago cargo y responsable de mis actos. Y de lo que yo digo y de lo que yo hago, todo lo hice consciente, todo pasó consciente. ¿De quién es la culpa? Mía. Ya aprendí, ya aprendí. Aprendí algo bien importante. A no siempre hacerle caso a mi intuición. Qué tranquilidad, ¿no? Qué interesa, ¿no? Qué bruxo. Lo de Jorge Gallegos acaba de pasar en octubre, noviembre, si no, me acaba de pasar hace poquito. ¿Ellos duraron cuánto tiempo? Ellos, no sé, en realidad no sé cuánto duró la relación, pero ella empezó a salir en redes sociales. Poquito. Sí, porque ella empezó a salir en redes sociales tirando algunas indirectas que luego se fueron siendo muy directas y ya después se aclaró todo donde él había puesto el cuerno ahí. Tienes que dejar pasar un buen tiempo hasta que sepas que va a ser la persona indicada y no meterlo tanto a redes sociales ni darlo a conocer la verdad. Y ser mucho más privado con eso. Exactamente. Yo creo que sí. Y sobre todo, estás en este medio, estás en la mirada, en el centro de la mirada de todo mundo, ¿no? Exactamente. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.